Cómo no creer en el amor En cada abrazo, en cada caricia Lo daba todo como una sonrisa Tú eres la única Tú eres la única dueña de mi amor La única Tú eres la única Que de la nadie hizo fantasía Echando penas del alma mía La única Tú eres la única Que se me entera siempre a mis manos Y siempre espera después de amarnos Y solo fueras mi dueña mía Tú eres la única dueña de mi amor Pero un día el cielo oscureció El viento sopló en contra mía Porque desperté y tú no estabas No, solo un papel que me decía Perdóname, así es la vida No quise hacerte ningún daño Pero es mejor así Tú tienes que aprender a vivir sin mí La única Tú eres la única Que de la nadie Que de la nadie hizo fantasía Echando penas del alma mía La única Tú eres la única Que se me entera siempre a mis manos Y siempre espera después de amarnos Y solo tú eras mi dueña mía Tú eres la única Tú eres la única dueña de mi amor Cómo no creer en el amor Y eres la única en mi vida La única que me ha dado amor Cómo no creer en el amor En un abrazo Una caricia Llenaste todo con tu sonrisa Cómo no creer en el amor Te das enteras siempre a mis manos Y siempre espera después de amarnos Cómo no creer en el amor Cómo no creer en el amor Tú eres la única Siempre la única Que se entera la llama de mi amor Cómo no creer en el amor Si me enseñaste a amar Porque ahora tú te quieres marchar Será como no creer en el amor Vuelve que lo pido corazón Te lo imploro por favor